el que se eche un pedo mas fuerte es el que gana ya lleva premio ahi estan las cocoras asi es lo de peso mira sus sacitos mira sus sacitos mira sus sacitos mira cuore coco ya se premio mas recibo mas recibo ganaste mira gano ganaste coco a ver tu ahora tu casi ganas verdad vamos a ponerle una pequeña pausa este si van su lonche mira les vendieron su lonche ahi estas 3,2,1,0 y asi les vendieron lonche mira 3,2,1,0 ya 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 ya